Música Hola que tal amigos, bienvenidos a Cuartel General de Salivar Estamos con nuestra puta mierda de rebeliones y puta mierda de juego todo ya Osea, puto asco, en serio Estoy cogiendo ya un asco a esto Que no os podéis hacer la idea No os podéis hacer la idea Que asco de juego, por dios Que asco de juego Con que hemos quedado aquí Madre mía, que asco, por favor Que puto asco Y morteros nuevos Morteros nuevos Morteros nuevos en cada puta batalla Genial Genial todo Genial de puta madre, vamos Genial de puta madre Otro turno más en la mierda Otro turno más en la mierda Y este que le pasa Vale, por uno solo Pero bueno, se están restaurando todas muy bien A esta todavía le falta un poquillo Y esta acaba de entrar en combate Así que La reforzamos Esta unidad se viene para acá Y estas dos Van a venir cada una a una ciudad Y bueno Vamos a traer un espía Aquí Deberíamos tener alguno cerca por aquí Que yo sepa Son todos los espías Que se esconden hasta de mí Aquí está Vamos a Brandenburgo A ver que hay Muy bien Ha llegado el momento señores Estoy muy cansado De esta campaña Y vamos a ir a por ello Vamos a ir a por ello Conquistar Andenburgo No sé de dónde vienen Esos supuestos refuerzos Pero bueno Lo que ellos digan Como siempre Sea lo que sea Vamos a pasarle Artillería Al ejército de asedio Porque va a necesitarla toda Con esta bandera Reforzamos Más nuestra presencia Aquí en el puente Y con este otro ejército Vamos a Asediar Dresde Con la intención De que no puedan traer Ayuda Para Berlín Efectivamente Bueno Evidentemente no se van a rendir Eso nunca Eso nunca lo harán También vamos a lanzar Nuestro asedio Sobre Praga Que no sé si llegaremos No llegamos No pasa nada Vamos mandando Las unidades A través de la selva No La selva está aquí Y bueno Pues Nuestros ingresos Han pegado Un batacazo Pero no os preocupéis No necesitaremos Más de un turno Para terminar esta pesadilla Grandenburgo Cae aplastada totalmente Como es natural No vamos a No vamos a Reconstruir nada Porque necesitamos El dinero para pasar Al siguiente turno Y lesos Aunque a lo mejor Con esta última batalla Si ha habido bajas Con lo cual Pues ahora se nota Se nota el bajón De unidades De todas formas Vamos por si acaso Hacer nuestros movimientos No Que Ah vale Hay que llevarlos al puerto Del puerto Traerlos Aquí Y de la flota Los traemos Aquí De hecho ahí Ahí arriba Vale No podemos Porque hay una flota Pues a este Al que se pueda Seguro que sea Como sea Haremos Distracción Y daño Bueno pues De momento No vamos a Hacer más movimientos Vamos a quedarnos Ahí Pasivos Y defensivos Vamos a Echarnos para atrás Aquí en Múnich Para defender Múnich Como es debido Y aquí estamos Defendiendo Estupendamente También toda la zona Italiana Ya me da igual Todo Vamos a repasar De todas formas Nuestros Vale Moscú lo tenemos Noruega lo tenemos Polonia lo tenemos Brandeburgo lo tenemos Dinamarca lo tenemos Suecia Vale Pues realmente La única Ciudad que corre Algún peligro En este sentido Es Berlín Y nos vamos A pegar a ella Para intentar Defenderla También A cualquier precio De lo que nos Pueda venir Ahora es 3D Muy bien Pues con esas Vamos a pasar El turno Y lo siguiente Será San Petersburgo Bueno amigos Evidentemente Hemos tenido Unas incursiones En la De Prusia Por toda nuestra zona Bastante importantes Tenemos Ya por fin Brandenburgo Es decir Que solo queda Algo por hacer Solo queda Una cosa por hacer Amigos Sé que Sé que este final De la campaña No es lo que Esperabais Sé que Muchos O algunos De vosotros Os habría gustado Hacer una guerra Entera Contra Prusia Conquistar Toda Europa Bueno Esto no puede ser Amigos Estoy muy cansado De esta serie Prometí Cumplir los objetivos Antes de 1800 Y es lo que voy a hacer Un poco a regañadientes No os voy a mentir Pero es que También es cierto Que Necesitamos Sangre nueva Vale Menos mal Que está Rota la fortaleza Tal y como La dejamos Derrota Vamos a traer Aquí la artillería Vamos a plantar Aquí la mayoría De los ejércitos Es el encargado De este flanco Este de este Y lo restante Entrará por aquí Caballaría Aquí lista Para cualquier cosa Y el general Detrás de todo Pues nada A correr amigos Bueno Como os decía Sé que muchos Os habría gustado O ya os digo Igual no muchos Pero si algunos Que esta campaña Pues eso La eternizásemos Pero no puede ser No puede ser ya más No No puede ser Ya Yo veo que ya no estoy En condiciones De librar Estas batallas ya De una forma Optimista No No puedo Ya más Vale Esto se van a poner Aquí delante Así que habrá Que formar Y creo que no es bueno Creo que no es bueno No es bueno Para nada Jugar una serie Ya con En estas condiciones Tan malas Es que fijaos Fijaos por favor Este juego Es que no 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 tío No No Ya no son maneras De ningún tipo No se puede jugar así A día de hoy Los juegos ya no pueden No pueden ser así No puede ser Estoy bastante disgustado Con Con este juego Porque Ha sido un drama Constante Aquí sí Estoy agradecidos A vosotros Por vuestro apoyo Porque habéis estado ahí Desde siempre Más Muy apropiado Muy apropiado El final Para esta Para esta campaña En En el capítulo 101 101 101 capítulos Amigos 101 101 Puñeteros Capítulos Además Yo creo que No me equivoco Si os digo que No Tú sigue Creo que no me equivoco Si os digo que Que esta serie Además Una de las cosas malas Que está haciendo Es Evitar Que podamos hacer Cosas nuevas Y diferentes Porque Yo no tengo Tiempo Para Hacer todas Las series Del mundo Entendéis ¿No? Eso es comprensible Claro Debido a esa circunstancia Pues Estamos encasillados Y yo quiero Quiero seguir avanzando Estoy muy ilusionado La verdad Con el Con la serie nueva De Strategic Command Y quiero Quiero poder hacer Seguir haciendo cosas De ese tipo Seguir haciendo cosas De ese tipo De Strategic Command Nuevos juegos Interesantes Pero Así es imposible Con un juego como este No se puede hacer eso Cambiaré políticas Del canal Si os soy sinceros Tengo pensado Cambiar bastante Bastantes Cosas Del canal ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos Atacarles a estos? Bueno Ellos sabrán Bueno 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 Es que Fijaos O sea Les he mandado Atacar a Melee A estos Que mira Como están Y no se A donde se iban Ya Bueno Nosotros vamos A seguir aquí Con la artillería Avanzando Y de hecho Esta batalla Igual En Autoresolver La habríamos logrado Vencer Fácilmente Ay Dios Pero Digamos que Esta última batalla Es mi pequeño Homenaje A vosotros Mi agradecimiento Mi agradecimiento A vosotros Que habéis estado Ahí siempre Creo que no es Forma de terminar Una campaña Tan larga Y tan costosa Con un Autoresolver Estaréis de acuerdo Conmigo Vamos a tratar La caballería ¿Qué hacéis? Comeroslos Comeroslos ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ay Dios Nos están haciendo Vir todo Lo estáis viendo ¿No? Acojonante Tío Acojonante Vale Al menos Hemos roto Uno de esos Mierdas Tengo un tal General enemigo Que creo que Corresponde a A uno de los Cañones El general Ahora vienen aquí A por saco Todo esto Pues no era Una manera De terminar Una campaña Tan larga Y tan épica Con un Autoresolver Así que Aquí estamos Amigos En una batalla Que igual No hacía falta No era necesario Lanzar Pero que Al final Es lo que necesita Vamos a Vamos a intentar Hacer eso O sea Entrar A toda costa A toda costa Sí, sí Repitiendo la orden Las veces que haga falta Nuestra caballería Venir a ayudar A estos Pobres diablos Víctimas De todos Los bugs Habidos Y por haber En este juego Vamos a intentar En fin amigos, la verdad es que Ha sido una aventura espectacular Ha sido una aventura Que recordaré desde luego toda mi vida Impresionante Una campaña con mi época favorita De la historia La ilustración Desde luego, si hacen Un Empire Total War 2 Lo compraré Lo compraré y intentaremos Rehacer nuestra aventura Porque merece mucho la pena Merece mucho la pena Sobre todo por vosotros Porque estáis ahí Apoyando desde el principio Hay muchos de vosotros Bueno, ya muchos no Porque son pocos ya De los Más de 4.000 que somos ya Suscriptores del canal Aquellos que están desde el principio Ya Ya quedáis Pocos Porque empezamos siendo pocos Empezamos siendo muy pocos Y aquí estáis Desde el principio Desde siempre Y es que eso es tremendo Es que eso yo Alucino De verdad que sí Menuda aventura Del Empire Total War De Napoleón Total War Impresionante Vamos a cubrir aquí Evidentemente la entrada De estos Soldados Que vienen al rescate Mal formados Como siempre Los portugueses Van a dar cara a su vida Pero tendrán que ceder Porque es que Ya está Solo San Petersburgo Nuestros soldados están Están Comparten nuestra Perspectiva del objetivo Necesitamos Tomar esta ciudad Necesitamos Cumplir el objetivo Por fin El objetivo final Que nos habíamos planteado Ya repito Que siento Que no Podamos estar Aquí jugando Hasta 1800 Pero Tenéis que entender Que al final Es una repetición Una repetición Que sí que es una aventura Que 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 siempre será emocionante Pero Al final Es una repetición Porque este juego Es Fue muy divertido En su día Pero es muy repetitivo Y estoy muy cansado Estoy muy cansado 101 capítulos Amigos 101 Capítulos De serie Han muerto Muchos valientes Suecos Pero Uy ¿Qué decía? Ah Campain No sé qué Ay no he podido verlo Que tenemos Todos los objetivos De campaña Regiones controladas 54 de 15 Vamos Lo hemos Lo hemos hecho del todo Así que Joder Bueno Sabéis lo que voy a hacer Ese momento en el que le he dado a click Lo voy a congelar En la edición del vídeo Para que se quede puesto El El cartel De la victoria de campaña Así que ahí lo tenéis Victoria de campaña Señores Este es el objetivo Espero que los periódicos suecos Pongan esto por todo lo alto Tardaré en hacer Ese homenaje A los periódicos suecos Porque Hay Mucho curro Desde luego No tanto Como el que os habéis pegado vosotros Para escribirlos Eso está clarísimo Os lo agradezco eternamente Ese Esa dedicatoria Con los periódicos suecos Me encanta Es más Creo que Bueno No voy a decir nada De la De esa dedicatoria Que voy a hacer A los A los periódicos suecos Ese homenaje No voy a decir nada Más adelante lo veréis Muchísimas gracias amigos En serio 101 capítulos ¿Queréis saber cuándo se subió? Podéis verlo si queréis Pero En mi lista Pero ¿Queréis saber cuándo subimos El capítulo número 1 De Empire Total War Con Suecia Dark Mod Capitulado Una nueva potencia El 22 de julio De 2014 Del capítulo 1 Al 101 Hemos ido amigos 101 capítulos Dos años y medio Se dice pronto De campaña Y con el final De la campaña De Cataluña Y con el final De esta campaña De Suecia Cerramos Por fin Un capítulo Del canal Del cuartel general De Saliván Pero Se cierra Un capítulo Pero Empiezan nuevos De hecho De hecho ya hay nuevos Capítulos Que están surgiendo En la historia Del cuartel general De Saliván Y me alegro Y me alegro Que estéis ahí A mirado Para verlos A pesar de que Algunos de vosotros Y seguramente muchos Empezasteis En este canal A ver este canal Por las campañas Tanto de Cataluña Como de Suecia Voy a seguir Siendo yo Ya lo sabéis Siempre vais a tener A mí A Saliván Que Que tengo mi estilo Mi forma de hacer las cosas Y si os gusta Todo lo que va a venir Espero que os guste también Como siempre Me lo podréis decir Si no es así Pero Yo espero que sí Espero sinceramente Que sí Así que Nos veremos En próximas series Amigos Ay En el fondo Me da pena En el fondo Me da pena Porque ha sido mucho tiempo Nos ha dado muchas alegrías Y muchas penas Esta campaña Pero Ha llegado su fin Todo tiene que acabar Pero siempre Para que cosas nuevas Vengan A enriquecer La vida Muchas gracias En serio Y nos vemos en próximos Ya me despido Definitivamente Me costará Me costará deshacerme De esta visión De De Escandinavia Nevada Con arbolitos Y banderas Suecas Hasta siempre Que me estás contando Están disparando Los morteros Desde aquí Que me estás contando Tío Que me estás contando Además Pero es que es como Que no llegan O sea Es una O sea El juego Se ha hecho Un lío Macho No No Ni de coña Chaval Pero esto Que es O sea Estáis viendo Que están disparando Esto sin cañón Ni nada Pero esto Que es chaval Que es esta Puta mierda Que es esta Pedazo de puta mierda O sea Esto ya es El bug definitivo Ya de los morteros De mierda Hijos de puta Estoy flipando Estoy flipando Tío Pero esto Que es Tronco Pero esto Que es Esto Que es Es una puta Vergüenza Tío Es una puta Vergüenza Que es esto Tío Me están disparando Con los morteros Desde unos tíos Que no tienen Ni morteros Ni tienen Nada O sea Fijaos En la poca Vergüenza Que tiene Esta O sea Acaban de Acaban de salir A pie Las unidades De los morteros Y están disparando O sea Como se puede tener Tan puta Poca vergüenza Como se puede tener Tan poca Poca Puta vergüenza De hacer un juego Tan lamentable O sea Lamentable el juego Lamentable Han salido A pie No tienen caños Ni nada Y están saliendo Disparos de ahí Como se puede tener Tan poca vergüenza Como se puede tener Tan poca vergüenza De hacer un juego Así de mal En serio Como es posible Tío He tenido que sacar Al general Que ha perdido Más de la mitad De los hombres Y está huyendo ahora Me cago en su puta madre De los cojones O sea Es que estoy flipando Y encima Van a llegar ahora Las tropas Enemigas Y no vamos a poder hacer nada Y van a seguir disparando Y yo sin general Encima Más de la mitad Y no vamos a poder hacer nada